Ser feliz es una tarea bastante simple, simple si sabes cómo utilizar algunas de las sustancias mágicas que produce nuestro cuerpo. ¿Quieres aprender cuáles son? Son las hormonas de la felicidad, te daré sus nombres, sus beneficios y cómo estimularlas. En este primer capítulo conoceremos las primeras tres hormonas, en el próximo las otras dos y el cortisol. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Soy Ana Laura Ramírez, la planificadora de tus vacaciones de bienestar, tu wellness travel planner y este es el blog Voy a mí, consejos de bienestar. Aunque no lo creas, la manera de cómo nos sentimos está controlada con los químicos del cerebro que controlan las hormonas. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo se debe a la producción y función que cumplen las hormonas en tareas específicas. Cada emoción que experimentamos es el resultado de la liberación de ciertas hormonas en el interior de nuestro cuerpo. Al conocer más sobre estas cinco hormonas, podemos ayudar a nuestro cuerpo a sentirnos mejor. Y las hormonas de la felicidad son feliletilamina, osituchina, dopamina, endorfina y serotonina. Podemos también definirlas con la sigla FODES. Empiezo describiendo la función de cada una de ellas y las tácticas para estimularlas. La feliletilamina es la hormona del amor. La producción de esta hormona aumenta la frecuencia cardíaca, las pulsaciones del corazón y la presión sangüeña. Aumenta el deseo y la gratificación sexual. Esta activación nos hace vivir un estado de felicidad, de excitación y de placer, al punto de llegar a sentirnos contentos, eufóricos y fuertes. Se producen grandes cantidades cuando estamos enamorados, porque en este estado tu cuerpo está totalmente inundado de cuesta hormona. Te sientes como adormecido, tranquilo, con mejor ánimo. La feliletilamina, esta hormona da niveles altísimos de satisfacción y una cosa importantísima que activa las áreas neurales de la dopamina. Y bueno, la mejor manera para estimularla es enamorándonos. Pero si por el momento no es posible, te doy la noticia que altos niveles de esta hormona se encuentran en el chocolate amargo. Por lo tanto, hay que comer chocolate amargo. Ahora pasamos a la oxitocina. Es la hormona también del amor. La hormona proporciona sentimientos de amor y confianza. Además es importantísima, ya que es un potente estimulador del sistema nervioso central. Puede estimular las células a que transmitan información unas con las otras. Aumentar la función de la memoria, la capacidad de aprendizaje. Y esta hormona se libera a través del contacto físico, las relaciones sexuales y durante el parto. Pero incluso un abrazo bien dado funciona. Algunas formas para aumentar la producción de oxitocina son un buen masaje, las relaciones sexuales y el contacto físico. O sea, abrazos al por mayor. ¿Te has dado cuenta que los abrazadores tienden a ser personas muy felices? Además de esto, alivia el estrés, aumenta la confianza y la empatía con los demás y ayuda tanto a socializar. Ahora es el turno de la dopamina, que es conocida como la molécula de la recompensa del placer y un importante neurotransmitidor. Su función es la de controlar el movimiento, la memoria de trabajo, la sensación del placer, la recompensa, la producción de prolactina, los mecanismos de regulación del sueño y la capacidad de atención. Se estimula cuando nos esforzamos hacia una meta. Nos ayuda a motivarnos a tomar acción para alcanzar la meta y así poder experimentar el placer de la recompensa. Algunas formas para estimular la dopamina son fijarnos metas diarias o mensuales, porque tener metas específicas, misurables y alcanzables nos da algo para esforzarnos, estimulando la producción de dopamina. Una vida útil es una vida que nos hace seguramente más felices. También podemos hacer ejercicio con un objetivo. Los niveles de dopamina tienden a subir junto con la serotonina cuando hacemos ejercicio, debido a que la dopamina está asociada con el logro de los objetivos. Así que al fijar proyecto, y bueno, si le ponemos fechas, pues mucho mejor. Si no nos funciona, asegúrate de crear minimetas que te ayuden a crear un paso a la vez, al logro que quieres llegar. Optar por una actitud de luchador nos hará seguramente aumentar los niveles de dopamina. Naturalmente también, buscar actividades diarias que te hagan crear metas y luchar por ellas será mucho mejor. Y con la dopamina llegamos a la conclusión de nuestras primeras tres hormonas de la felicidad. En el próximo capítulo veremos los beneficios que nos dan las endorfinas y la serotonina, pero también todos los detalles acerca del cortisol. Los espero que tengan un excelente día y una fantástica semana. Hasta pronto.